Fidel y a Raúl Ser militar de Academia Es ser militar digno Defensor de su pueblo Ser militar que sabe desempeñarse En las acciones y actividades que le corresponden como tal Con la lucha que libramos Y con lo difícil Que era un movimiento en aquella época Donde podía pagarse fácilmente con la vida Pagué el compromiso que tenía anteriormente Lo digo a plenitud de mi conciencia La primera misión viene De formar un grupo de oficiales de milicias Eran unos 700 y pico en ese primer curso Pero ya ahí estábamos formando Toda la fuerza calificada Que debía formar al pueblo organizado Que era el defensor principal De las conquistas de la revolución Ese pueblo que tuvo salud Educación Cultura Deporte Que tuvo muchos derechos Lo que la revolución Lo que Fidel con su movimiento Con su lucha Y con su trabajo Había esforzadamente Conseguido para Cuba Canto y llanto de la tierra Canto y llanto de la gloria Y entre canto y llanto de la guerra Nuestra primera victoria Para mí en la vida Hubo un antes y un después De conocer a Fidel Y Fidel Permanentemente Con su trabajo Fiscalizó La preparación Militar Intervino Directamente en todo Y al igual Fue en Girón Él fue el jefe Magistral El jefe Elocuente El jefe Previsor Viendo muchas veces Desde la distancia Lo que no veíamos nosotros Al lado de nosotros Asumimos el plan de educación Como una tarea Basándonos En la preparación De Centeneres de pedagogos De alta calificación Que tiene Cuba Y Ahí Apelamos a la ayuda De todos los científicos Por eso La UNESCO Reconoce Que Cuba Ha logrado En educación Lo que no ha logrado Ningún país De América Latina Dar educación A todos El mayor compromiso Porque todos siempre Pueden adorarse De lealtad A la revolución De luchar Siempre Por defenderla De luchar siempre Porque esa libertad Que hemos ganado Esa soberanía Se mantenga De luchar siempre Por el socialismo Luchar siempre Por un mundo mejor Y por mayor justicia Para todos Porque tener una patria Y defenderla Es motivo de satisfacción Y de dignidad Para los hombres Música 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 Música